Vamos a ver cómo le metemos mano a esto. Buenos días, gente, ¿qué tal? Os voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, en el principio de los tiempos, había una... un reino muy lejano, junto al mar, habitaba una princesa cuyo nombre era Nabel Lee. No, es una canción. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, os comento. Yo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y usé Antergos. De hecho, la usé mucho, 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 mucho. Y, bueno, mantenía una relación, digamos, con la comunidad de Antergos y con la, en fin, la comunidad de usuarios y la comunidad de desarrolladores que incluso llegaron a tomar mi grupo Telegram de Antergos como grupo oficial del, de la distro Antergos. Os acordáis, seguramente, Antergos, era una Arch con el instalador CN Chi que a veces hacía de las suyas. Pero Antergos llegó a su fin y desapareció. Una distro pequeñita, pues, con poca gente a su cargo y ya es lo que suele pasar, ¿no? Ya la gente no puede y tiene que abandonar. De aquella Antergos nació Indivor. ¿Endebur? ¿Cómo se pronuncia? ¿Endebur? ¿Endebur? Indivor. Yo voy a decir Indivor. Ende, palo amigo. Y lo cierto es que Indivor está teniendo mucha popularidad. Ya sabéis que Indivor es una distro con base Arch y que tiene un repositorio propio donde mete una serie de aplicaciones propias, unos paquetitos propios con unas configuraciones. Lo demás es todo Arch, ¿no? Inclusive, si a la hora de instalar en Calamares Indivor le desmarquéis las opciones de la propia Indivor en Calamares, es como si estuvierais instalando una Arch Linux pura y dura, simple. El cable se va allá. Y ya está. ¿Qué es lo que pasaba en Antergos? Entonces, ¿ventajas de estar en Indivor? Bueno, que te entra todo lo que le entra a Arch en el día, en el momento, porque tienen los repositorios de Arch, ¿no? Aunque los suyos sí es cierto que lo han puesto arriba. Ahí leí en la web de Indivor, ahora vamos a verla, por qué habían puesto su repo por encima con más prioridad que los propios de Arch Linux. Ventaja de que estás al día, ahí va el moto. Ese no tiene Indivor, seguro. Pues, por ejemplo, el kernel 6.5, aquí veis que he puesto el kernel Thin. En Arch Linux ya sabéis que hay tres ramas. Linux, el kernel normal, el LTS y el Thin. El normal se lista, se nombra como Linux, el Thin como Linux Thin, y el LTS como Linux LTS. Yo he instalado los tres y estoy probando aquí el 6.05, el Thin. Ya sabéis que el Thin es un poquito en carne, en una mejilla vitaminado para el tema multimedia. Otra cosa, como ya os enseñé en el vídeo de Manjaro, estoy grabando con la Moto M2, la interfaz de audio se ve, es que tengo esto, ¿no? Esto es maravilloso. Ya viene directamente de Arch, y no tengo, como en Manjaro, que hacer, tomar el paquete de Arch y instalarlo Manjaro, que bueno, tarde o temprano entrará a Manjaro, está ahora mismo en la rama un estable y ya mismo el alza ufm conf que enseñaba en el vídeo aquel, pues estará. Aquí lo tengo directamente de Arch y ya está. Entonces me encuentro aquí en Indibur, pues una Arch Linux con cositas, una Arch Linux con cositas, nunca la había probado la primera vez que la instaló. Primero que todo, primero que todo, primero que nada, Confucio inventó la confusión. Primero que todo, el live viene con XFC, el live es tremendamente feo, tremendamente feo, no. Lo siguiente, horrible, feo, feo, con ganas, feo, pero no por un rato, no, para siempre, que no pasa nada, que es el live, que se trata de ejecutar el live y luego tú ya eliges el tipo de instalación que quieres o la instalación fuera de línea, el local, por un beso tuyo, la instalación online, que es la que yo he elegido y ha instalado Plasma, por supuestísimo, por supuestísimo, o puedes elegir instalar de más sabores. Yo elegí instalar online, instalación online y Plasma y me instaló la última, Plasma 5262, que es la última. Diferencias con 5255, 5255 que tengo en Kubuntu y que tengo en Manjaro. A mí, para el tema que uso, para lo que yo uso, no me he notado más guapo ni más alto, ni tengo más erecciones por tener el 526, no. Lo que yo hago, y veis que la configuración es la misma, no viene así, viene, cuando insta las Plasma viene de Foul y yo la pongo a mi Papyrus, Arcade, etcétera, 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 como ya he enseñado en tantos otros vídeos. Y, y bueno, si no fuera por el logo que le he puesto aquí, el logo de Ars, en el lanzador de aplicaciones, no sabríais si estoy, y si no tiro un Neofeet, no sabríais si estoy en Kubuntu, si estoy en Manjaro, si estoy en Endibur, ¿no? Así que, os voy a hablar un poquito de ella. El uso de Plasma es el mismo, instala, si eliges la instalación online, te instala lo último, eso sí, no, no te instala, tú, en el proceso de instalación calamares, en el instalador de calamares, el proceso de instalación donde elijas escritorio, elijas paqueticos para arriba, para abajo, pues se puede elegir, por ejemplo, Firefox, se puede elegir, si quieres driver de esto, driver del otro, escritorio de este, el otro. Yo elegí Plasma, únicamente como escritorio y no te instala Plasma completo, le faltan cosas, de hecho, he tenido que googlear, googlear, buscar en Google muchas cosas que no me funcionaban, porque, por falta de paquetes, ahora os los enseñaré, por si, por si os atrevéis, con Plasma en Endibur, instalación online, pues que sepáis que faltan cosas y algunas cosas no funcionarán, porque claro, Manjaro con Plasma ya te viene todo completo, toda la paquetería que van a ser mías necesarias para que funcione X cosas. Aquí no, aquí está caballo entre que te dan una distro, una distro para que tú tires base y entrear que te la da que te la da pelada para que tú te hagas la distro a tu manera, que eso se trata la filosofía de ARS. También le he puesto Wailan, el paquete para iniciar sesión con Wailan. Una cosa que sí me ha gustado, al menos a mí, a mí, es que me ha pasado, está pasando, me ha puesto PyWare por defecto, ya no pone Pulse Audio, apenas instala dos paquetitos de Pulse Audio, me ha puesto PyWare por defecto y activa PyWare por defecto y eso que se agradece y eso que yo agradezco y le he puesto también, pues como siempre, Scoop Graph, pues para Scoop Graph como me escuchan los desarrolladores, que le pongan un de estos, un, ¿cómo se llama? Un nombre más, más completico. ¿Veis aquí? Ahora estoy grabando con mi M2, Moto M2, Mono, es decir, la entrada número uno, canal izquierdo, hacia OBS Studio, ¿ok? Esto es una maravilla, una maravilla, Scoop Graph. Bueno, entonces, que tengáis en cuenta eso. Otra cosa que me ha pasado, está pasando, está pasando, OBS Studio, ¿qué pasa cuando OBS Studio? No me funciona el de los repositorios de ART, no me funciona, funciona mal, funciona mal, lo estáis agarrando mal, que diría Steve Jobs. He tenido que poner el Flashpack que va de maravilla, el Flashpack va de maravilla, pero claro, hay que ver ahora, hay que ver, hay que ver cómo tener el Flashpack, etcétera, etcétera, en Indieburg, no te lo pone, pero estoy usando OBS Studio 28.0.3 de Flashpack, instalado desde Discover que tampoco viene, hay que instalarlo, es decir, que te da un plasma para que tú vayas, te lo vayas cociendo un poquito, ¿no? Pero, el Flashpack, el OBS Studio 28.0.3 de Flashpack, sí funciona perfectamente. Otra cosa que me pasaba, que en el OBS Studio anterior, el de repositorios, que abría cuando le aparecía, no me salía la opción de captura de pantalla PyWare. En X11, sí, pero en en Wildland no me salía la opción, no podía capturar la pantalla como estoy haciendo en este momento. Entonces, voy a explicar todas estas cositas, venga, vamos a explicar todas estas cositas. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, ya sabéis, bueno, ¿qué os iba a contar que se me olvida? Voy a ver un poquito de agua, a ver si recuerdo porque se me va a la cabeza. Mucha gente me ha preguntado, antes de que se me olvide, es que no apunto, tenía que apuntar una escaleta, que como los logos, muy fácil, aquí clic derecho, configurar lanzador de aplicaciones, aquí dice escoger, por ejemplo, si abre, y ya elige, por ejemplo, Endeavor, pues sale el logo de Endeavor, si quieres, y yo pues le he puesto Arch, el logo de Arch, que me gusta, y ya está. ¿Podría poner el logo de Endeavor? Sí, le he puesto el de Arch. Bueno, otra cosa también, he sufrido al menos tres cuelgues en Guaylan, Firefox, el escritorio, sobre todo con Firefox. Es decir, que Plasma 526 y Guaylan todavía, todavía hay cosita, todavía hay cosita, que sepáis, yo no miento, siempre digo la verdad que he sufrido tres o cuatro cuelgues con Guaylan y Plasma 526, sobre todo Firefox, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos al lío, que se va el tío. Bueno, antes, primero que todo, ya sabéis, como dije, aquí tenemos el pacma.com, ya lo tengo todo abierto, preparado para no tener que buscarlo, ya sabéis, el archivo de configuración de Pacman, el gestor de paquetes de Arch Linux, veis que ellos han puesto en la lista de Mirror, han puesto el suyo, el primero, Endeavor OIS, ¿ok? El primero, darle preferencia para ciertos paquetes. Ahora, ¿qué nos podemos encontrar en los repositorios de Endeavor? También lo he hecho, ¿no? Vamos aquí a etc.pacman.d y vemos el archivo de Mirror List de Endeavor y el archivo de Mirror List original de Arch Linux. Este que pone Pack New, cada vez que se van actualizando, algún cambio, lo ponen directamente como .packnew, si tú quieres, tomarlo predefinido, renombras al otro como antiguo, lo eliminas y te quedas con el Pack New, le quitas el Pack New, evidentemente. Eso ya, cosa muy viejuna que... Bueno, pues aquí tenemos en pacman.d el Mirror List de Endeavor y el pacman.com que es lo que he abierto antes aquí. ¿Ok? Venga. Entonces, ¿qué paqueticos tiene la gente de Endeavor en su repo? También lo he abierto, me he ido y tiene todo esto. Me he ido a uno de ellos, al EU, Endeavor repo, Endeavor, 64B, tiene todo esto. Temasar, Calamares, Endeavor, Endeavor, cosas de Genome, tal y cual, tan tan, veis aquí todo, Dongrade, Ligedeme, Plasma, no sé qué, para arriba, para abajo, Group, Insee, NVIDIA, cosas de NVIDIA, son muy envidiosos, Reflector, todo lo que le hace falta realmente, ZFS, la aplicación Walcon suya propia, grabamos a verla, los temas de los reflectos para los repositorios más rápidos, etcétera, todo lo que le hace falta para que funcionen sus propias herramientas. ¿Ok? Pues venga, ok. Así que aquí tienes la página web de Endeavor, EndeavorOS.com y la wiki, que es muy importante, me ha gustado mucho porque vienen unas cositas interesantes, ¿ok? Es la wiki. Bueno, entonces, vamos a ver antes que nada, primero que todo, no voy a enseñar plasma porque plasma ya lo conocemos todo el mundo, ¿no? Plasma es plasma, 526, 2, visualmente es 525, no, yo tampoco, yo una cosa, así, todo está aquí, todo está aquí y ya está, lo configuras como tú configuras normalmente tu plasma, etcétera, etcétera, y un poco más voy a enseñar, yo siempre pongo, siempre pongo art aquí en tema global, el estilo de aplicaciones, pongo brisa, estilo de plasma, estilo de plasma, pongo art, colores, pongo art, decoración a las ventanas, pongo brisa, tipo de letra, Ubuntu en todas, 11 menos, para la terminal, hack 12, porque con Ubuntu me sale descuadrada todo, y con os, papyrus, y ya está, yo siempre uso este tipo, por eso, mis diestros son todas iguales, porque uso esto, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto, vamos a ver un poquito rápidamente, porque no quiero hacer este vídeo muy largo, si es cierto, que lo hago demasiado largos, lo sé, lo reconozco, vamos a ver un poco las herramientas que tienen ellos, podemos entrar a ellas, aquí, por ejemplo, en sistema, vemos aquí herramientas de welcome, que sería su herramienta esta de configuración de cosas, configure Indieburg, date notificador, hardware, dan, 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 bueno, vamos a abrir el welcome, que también, si pones aquí welcome, en el buscador, sale la herramienta aquí de esta, de ellos, que es realmente la chicha, la chicha de Indieburg, esta herramienta, el welcome 341, bueno, que tenemos aquí, tenemos una pestañica, en la aplicación welcome, esta siempre se inicia, se inicia con el sistema, si no quieres que se te inicie, de manera automática, iniciarla tú, le das a no mostrar más, con la carita esta que tiene triste, dice de verdad, sí, sí, vete ya, a favor, yo ya te abro cuando yo quiera, bueno, información general, tiene sitio, wiki, noticias, foro, donaria, acerca de welcome, después de la instalación, muy bien nombrado esto, después de la instalación, vamos a abrir un poquito, tiene actualizar servidores de ARG, para, que de ahí se generan los archivos, que dije antes, pack new, etcétera, 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 actualizar servidores de Indieburg, si notas que te va un poquillo, una mejilla lenta la cosa, ya sabes, actualizar el sistema, configuración y limpieza de los paquetes, configurar, eos, data, notifier, gestor, cambiar gestor de pantalla, por si queréis, el de gdm, si queréis, el de plasma, no me acuerdo cómo se llama, gdm, el de genome, etcétera, fondo de pantalla, eos, este, este fondo viene, viene entrado cuatro o cinco fondos, y este es el que, más o menos, el que trae su horrible, el fondo de pantalla, por defecto, de Indieburg, no es feo, es lo siguiente, a muy feo, lo siguiente, a muy feo, nada, nada que se puede cambiar, nada, en cinco segundos, fondos, si quiere bajar más fondos, etcétera, etcétera, los, etcétera, asistente, actualizar sistema, actualizar servidores, actualizar servidores en Indieburg, esto, que no sé lo que es, bueno, últimas noticias de AR, consejos, pues, gestor de apquetes, sobre Auri, ya he instalado, ojo, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado que traiga Jai instalado de serie, me ha gustado, Farwell, Huawei Red, Bluetooth, usuarios Nvidia, Nvidia, consejo, foro, Indieburg, ARM, tutorial, comandos personales, comandos personales, drag and up, añadir aplicaciones, vestos, paquetes de AR, de AUR, etcétera, yo lo hago a toda mano, porque estoy acostumbrado a irme a mano, entonces, no solo hacerlo aquí, pero esta herramienta, pues, bueno, aquí tenéis bastante completa, realmente, este es el auténtico, auténtico corazón, auténtico corazón de Indieburg, y de aquí, pues, que necesite, dentro de su repositorio, de su mirror, de su, ta, ya sabéis, esos paquetitos que os he enseñado antes, ¿no? y bueno, ya podemos cerrar eso, ya cada uno que lo vaya bicheando, teniendo cuidado donde toca, eso sí, ok, ok, entonces, ¿qué más os quería enseñar? Lo primero, primero que todo, aquí tenéis la web, os bajáis, yo me he bajado la última, que es, la última es, la Indieburg Artemis Nova 22 9, ok, esa es la última, esto ya está, así como, si elegís la instalación, fuera, en, si elegís la instalación en línea, como hace una instalación desde internet, pues entonces, te instala lo último, lo último, viene muy completa información, viene muy, muy completa información, la wiki, la wiki, que bueno, podéis hablar desde la página web, creo que es aquí, wiki, ok, wiki, y aquí veis, ¿no? la wiki, me ha encantado, me ha encantado, bueno, tenéis aquí información para los, AMD, AMD, yo no voy a entrar en todo, porque si no haría esto, es lo que yo me he ido directo, a ver qué pasaba con el audio, porque he visto que venía PyWare de serie, PyWare bien instalado, los paquetes necesarios, ahí tú quieres instalar más, instalar más, instalar más, instalar más, y te dice que ya simplemente, teniendo esto instalado, ya, a ellos mismos se visean, y ya debería funcionar, y que activan todos estos servicios, ¿no? PyWare media session, ya no, ya es en wire plumber, te dicen que esto ya no, que esto caca, todo lo demás, y si quieres instalarlo de golpe, no quieres uno por uno, simplemente existen CTL, user, start, PyWare, pulse, service, ¿ok? que para iniciarlo, si también, si no se inicia, en vez de poner aquí start, podéis poner enable, enable, y luego start, ok, pero a mí me ha funcionado, no he tenido que hacer nada, no he tenido que hacer nada, y ahora yo, pues si yo sí le tiro aquí un INSEE, como dicen ellos, INSEE, A, tenéis que te lo he instalado, evidentemente INSEE, veis aquí que pone, pulse audio, no, running no, PyWare, running, yes, running anti-family, que cantaba level 42, nivel 42, para la gente que no sepa inglés, bueno, pues ya veis, y tenéis más cosas, la wiki viene muy completa, una wiki muy, 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 cosa, sobre AUR, BTRS, escritorios, por si veis, te he instalado lo mínimo, y queréis instalado un escritorio de cero, entráis aquí, os pone como plasma genomen, no sé cuándo, para arriba y para abajo, group, etcétera, para la cinta, el GPU, que es lo que yo estoy usando en este momento, hardware, NVIDIA, Pacman, por si no lo conocéis, que maravilla, video tutoriales, y Windows Manager, para gente esa rara que usa Windows, un saludo de nombre, con todo cariño, Flappack, ¿qué pasa con Flappack? Yo ya me he puesto muy cómodo, quiero instalar Flappack de manera gráfica, se puede instalar, simplemente haciendo sudo pacman, sudo pacman-sflappack, y ya está, ya estaría instalado, pero luego simplemente agregas el, el repositorio, en mi caso, lo que se suele hacer normalmente, es agregar el repositorio, central de Flappack, de Flaphub, ¿no? Pues así que, en la wiki de Arch, entonces, tenéis, cómo se hace, ¿no? Simplemente, sudo pacman-sflappack, ¿ok? Y para agregar el repositorio de Flaphub, ejemplo, sería esto, ¿no? ¿Ok? sudo, Flappack, remote, si no existe, pom, 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 todo esto. Yo es lo que he hecho. Entonces, si queréis hacer una instalación gráfica con Flappack, simplemente, tenéis que instalar Discover. Instalei Discover, por ejemplo, for example, sudo, apt, uy, apt, madre mía, para hacer la gracia, coño, pacman-sdiscover, ¿no? Discover, y os instalará, que no viene por defecto, Discover, ¿no? Y entonces, primero instalei Discover, ¿ok? O primero instalei Flappack, sudo pacman-sdiscover y Flappack, por ejemplo, yo ya lo tengo instalado, no lo voy a pulsar, o ya lo tengo instalado. sudo pacman-sdiscover Flappack. Una vez que tengáis el Flappack y Discover instalado, ¿ok? He puesto Discover, madre mía. Me he equivocado, me he equivocado. Es que como no mire el teclado, Discover Flappack. Eh, mierda, he puesto cuantas señas, ¿no? No quiero. Vamos a cancelar, 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 cancelar. C, fuera. No. Venga, ya está. No quiero. Bueno, sudo, sudo pacman-sdiscover Flappack. Una vez que ya tengáis Discovery y Flappack, ya podéis correr esta orden. Dejaré todos los enlaces abajo, la cajita de descripción. Y ya se integra Flappack en Discover, ¿ok? Tú abres, por ejemplo, Discover. A ver si abre. La tenemos aquí ya. Qué bonito, qué maravilla, qué alegría, Discover. Y entonces, pues tú pones, por ejemplo, OBS y solamente tendrías Flappack. No, en este momento, yo aquí tengo fuentes, veis aquí arriba, tengo para instalar de repositorios con Pacman o desde Flappack, Flaphub, el repositorio central de Flappack. Entonces, yo para instalar de repositorios, yo para instalar de repositorios, uso PAMAC de manera gráfica, es decir, que no sea desde la terminal con Pacman, que de manera gráfica uso PAMAC. ¿Qué es PAMAC? Os preguntaréis, lo de Manjaro, la interfaz gráfica de la gente de Manjaro, que PAMAC podéis también tener soporte, si queréis, Flappack, soporte Snap, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, hay un inconveniente. PAMAC hay que instalarlo de AUR. Si vosotros ponéis, a mí, me ha pasado, Yai, porque viene Yai por defecto, Yai-S PAMAC-AL, para que lo instale todo, te instala PAMAC AUR, te instala PAMAC Flappack, y PAMAC soporte Flappack, y PAMAC soporte Snap. Yo lo hice así por poner, digo, bueno, luego, porque tú luego aquí puedes deshabilitar, en preferencias, puedes deshabilitar, nueve minutos, dice aquí que falta para la contraseña, en preferencias de PAMAC, a ver si la he puesto bien, me he equivocado, si yo me acuerdo de mi contraseña, ahora, ¿por qué no la quiere? ¿Mardito? ¿Por qué no la quiere? Pues no sé por qué no quiere mi contraseña, ¿qué está pasando? No, estás engañando, no nos engañen, vamos a ver, a ver si es que tengo, ahora no quiere mi contraseña, tendré que reiniciar a ver si la quiere, fallo, 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 bueno, pues desde aquí, yo instalo, yo bicheo, por ejemplo, o VLC, vamos a poner un ejemplo, yo puedo instalar paquetes de repositorios de Indieburg de Arch, ¿no? ¿Cómo se instala, cómo se instala, cómo se instala de esto? Para Mac, pues aquí entráis en AUR, y para Mac AUR, ya hay, ya hay, guión menos S, espacio, para Mac guión AUR, y vais siguiendo las instrucciones, ¿no? Vais siguiendo las instrucciones, y ya está. Si queréis probar también, a ver si tiene soporte Flashpack, y no falla, a mí me falla la compilación, es para Mac guión Flashpack, etcétera, ¿no? Lo mismo, ya hay tan, 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 entonces yo he estado usando, este día que llevo con Indieburg, yo he estado usando, para Mac, he estado usando, para Mac, para instalar, repositorios, o buscarlos, y luego he instalado por terminal, en paquetes de repositorios de ART, y luego para instalar Flashpack, he estado usando, Discover, uno por una cosa, y otro por otra cosa, Discover para Flashpack, para Mac, para, eh, paquetes de los repos de ART, ¿ok? Si queréis además también, que se integre, Discover, que se integre Discover, con los repos de ART, y poder instalar también, desde Discover, paquetitos, con Pacman, de los repos de ART, veis aquí en preferencias, veis aquí, que yo ya le he, he agregado soporte, a Discover, para que instale paquetes, de los repos de ART, no viene por defecto, y veis aquí, el de Flashpack, arriba también activado, ¿lo veis? Ok. ¿Cómo se hace? Pues muy fácilmente, eh, se hace, de la siguiente manera, eh, Flashpack, Discover, Flashpack, Pacman, aquí, ¿ok? Veis aquí, buscando en Google, yo busco, yo busco, Pacman, integración, with, KD Discover, ¿ok? Pues para integrar Pacman, dentro de Discover, tenéis que instalar, simple, simplemente, este paquético, Package, Kit, Qt5, Package, Kit, Qt5, con rima incluida, con ese paquético, ya tendréis, soporte de Pacman, dentro de Discover, y ya podréis elegir, cuando buscáis algo en Discover, si os gusta Discover, si elegir, si instalarlo de Repos, de ART, convencionales, o de Flashpack, ¿ok? Con eso, pero ya os digo, yo, eh, hasta ahora, he estado usando Pacman, desde la terminal, para paquetes de Repos, o, Pacman, de la gente de Manjaro, y Discover, Discover, eh, lo he estado usando, para Flashpack, pero como para el vídeo, necesito mostrar cosas, también, evidentemente, pues entonces, he instalado, soporte Pacman, dentro de Discover, ¿ok? ¿Qué más cosas? OBS Studio, no me mostraba, la captura, no, no me tenía la opción, no sé si lo he enseñado antes, sí o no, no me, no me acuerdo, ya se ha puesto en negro, esto lo hace de vez en cuando, lo hace de vez en cuando, es decir, pum, pantallas son negros, que te crío, a ver si, sigue grabando, sigue grabando, bueno, OBS Studio, cuando yo le decía agregar, no me, eh, tenía la opción de, de, en Wieland, en Wieland, eh, en Wieland con PyWare, no me salía la opción de captura de pantalla, PyWare, ni captura de ventana, ni nada, nada de captura de pantalla, no podía capturar mi pantalla, estaba libre, como el viento, no podía capturarla, hay que hacer otra cosita, sí, porque no viene por defecto, no sé si esto lo he dicho al principio, o no, no me acuerdo, ya no me acuerdo, así que perdona, si lo he repetido, bueno, no screen capture, en OBS, under Wieland, repositorio de Arlinux, todo esto, si yo lo encuentro, vosotros podéis encontrarlo, pero yo dejaré los enlaces, ¿no? Pero yo simplemente tiro de Google, y ya está, y aquí decían, pues bueno, que hay que instalar ciertas cosas, QT6, Wieland, que lo tengo instalado, ¿ok? ¿Qué más han dicho por aquí? Por ejemplo, eh, que hay que instalar más cositas, vamos a ver, de aquí no he hecho nada, aquí está PyWare, en, en, en el GitHub de OBS, PyWare, Screenwindow, Capture, no aviable, en OBS, Flashpack, a mí me pasó con el OBS, de repositorios, pero lo mismo que para Flashpack, ¿no? Entonces hay que instalar este paquete, no viene por defecto, si estás en Genome, xdg-desktop-panel-genome, y si estás en Plasma, xdg-desktop-portal-kde, y también este, ¿ok? también tener este, xdg-desktop-portal, y el de estos portal Genome o KDE, dependiendo de vuestro caso, lo buscáis en el gestor de paquetes, y Wireplanver, ¿ok? Bueno, yo tenía Wireplanver, lo que no tenía era el, el xdg-desktop-portal, guión, xdg-desktop-portal, guión, guión-kde, ¿ok? Es el que yo he tenido que instalar. Luego también creo que aquí busqué otra solución, no sé si fue aquí, fue aquí donde fue, madre mía, que había, tienes que instalar otro paquetico, que a mí me ha funcionado, que a mí no, este, veis aquí, xdg, xdg-desktop-portal, guión, wlr, también lo he instalado, ¿ok? wlr, lo he instalado, y luego, tienes que atalar evidentemente, el qt5-wise-wailan, yo tengo los dos, qt5-wailan, qt6-wailan, y también gst-plugin-pyware, gst-plugin-pyware, dejaré esto en la cajita de descripción, porque si estáis en wailan, si estáis en wailan, usando pyware, no saldrá la opción de capturar escritorio. Por lo demás, bueno, yo ya de Flashpack he instalado también esto, el chisme este, como se llame, el scoop graph, vamos a, que no se ve aquí tan maravilloso, auténticamente, es una auténtica maravilla, de la ciencia moderna, y, que más, que más, por, no sé si tengo algo, guardado en alguna pestaña, a ver si tengo algo, esto está bien, revisar la wiki, muy importante, hay cosas muy buenas en la wiki, hay cosas muy buenas en la wiki, el Flashpack, el Pacman para tener, con integración en, en Discover, lo de, lo de, eh, obs, para capturar escritorio en wildland, ya sabéis que yo, vuelvo a repetir, lo he instalado obs en Flashpack, me da problema, lo de obs, y que más, esto, repositorio, y auro, ok, y ya está, eh, consejo, si no funciona una aplicación, un truco que hay, para la gente que no sepa, es lanzarla, desde, la terminal, por ejemplo, voy a poner aquí, vlc, por poner algo, a mí no me funcionaba, obs, por ejemplo, y lo puse, lo lancé al terminal, obs, y ya está, y te dice, me falta este paquete, no funciono por este paquete, y ya te das cuenta, y ya abres, por ejemplo, abres esto, y ya lo buscas, no, vamos, por ejemplo, vlc, y veis que esto sí, a la primera vez que lo abro, y si, y si ha funcionado, si no funcionara, pues te saldría, faltante paquete, o en inglés, y tal y cual, y ya, entonces, siempre vais a llevar una idea, de por qué no ha funcionado ese paquete, y podéis hacer una búsqueda, o ya sea en Google, o ya sea en el gestor de paquetes, me pasó con otro paquete, que no recuerdo ahora cuál, me pasó con otro paquete, que no funcionaba, y lo tuve que buscar aquí, lo tuve que buscar aquí, en el gestor de, de Pamac, de Manjaro, y lo vi, y lo instalé, y funcionó, no me acuerdo con cuál, es decir, que no viene el sistema Plasma, por ejemplo, en mi caso, le faltan cosillas, que poco a poco, tú vas agregando, ¿no? Por lo demás, muy bien, muy contento en el sentido, que es una Arch, Repo Directos, su herramienta propia, que hemos visto antes, la herramienta Wellcome, vas a tener datos, yo desde que la instalé ayer, me han entrado ya un chorrón, de actualizaciones, el kernel LTS nuevo, el no sé qué, el no sé cuánto, vas a tener, un data tope flama, no es como por ejemplo, Manjaro, que lo vas guardando, lo vas echando en conserva, y nada más, y lo que te vaya faltando, lo vas poniendo, lo que te vaya faltando, lo vas poniendo, lo vas buscando, lo vas poniendo, lo vas buscando, lo vas poniendo, si te falla algo, no digas, uy, qué mierda, ay, que no funciona, no, tienes que buscarlo, tienes que buscar como yo, yo me tiré a media mañana buscando en Google, y otra media buscando aquí, en el gestor de paquetes, ¿por qué? porque en Dibur, no es Manjaro, no te lo entrega todo así, todo así, todo para ti, el ansia, no, tienes que hacerlo, por lo demás, plasma 526, algún fallito, Firefox, se me ha congelado tres veces, aquí en Wylan, en Wylan, siempre hablando en Wylan, 526.2 en Wylan, siempre, quiero dejar eso claro, vamos a poner allá que sea el logo, en Wylan, si he tenido esos tres o cuatro congelamientos, por lo demás, bueno, me funciona mi Motu, de esta manera, que no me funciona ninguna otra, simplemente aquí en ARK, con el paquete de Alsa UCM Conf, parece que aquí no hay, me dijo otro usuario que había unos sonidos eléctricos, llevaba razón, si luego lo volví a escuchar, voy a escuchar, y es cierto que sonaba unos soniditos eléctricos raros, pero lo demás, pues eso, ya está, y otra cosa, instalar solo aquello que queráis, instalar solo aquello que queráis, por ejemplo, Pamac, Pamac no es obligatorio, yo es por costumbre ya, de manjaros, podéis instalar todos los paquetes desde la terminal, todo, sudo, pacman, está aquí igual, sudo, pacman, R, sudo, pacman, no sé si, sudo, pacman, no sé qué, todo la terminal, si os manejáis con pacman, pacman no es necesario, a mí me gusta, porque me gusta bichear en gráfico, luego, discover no es necesario tampoco, discover es, si tú quieres una, aplicación gráfica para buscar paquetes, que la quieres usar solo como flashpack, haces como yo, la instalas y no le metes el paquete que lo integra con pacman, solo lo puedes usar para flashpack, si quieres instalar flashpack de manera gráfica, y no quieres hacerlo por terminal, como yo, que ya está viejo, pues ahí lo tienes, y simplemente pues ya está, y si tú te instalas solo aquello que quieras, y no lo que te sobre, por eso Endeavor no te da todo plasma completo, así todo de golpe, todo para ti, pues te irá siempre la distro más ligerita, por lo demás, pues nada más, esta es mi experiencia de un día corto, ni 24 horas que llevo con Endeavor, ya, yo ya conocía Antergos, yo ya sé lo que es, que es una Arch, repos directos de ARK, con un repo propio, con sus paqueticos, con sus configuraciones que vimos antes aquí, ok, que estará por aquí, también lo dejaré ahí abajo, es decir que hay un, yo que sé, 150, 200 paquetes, y ya está, y esto es, esto es Endeavor, Endeavor, que merece la pena quedármela, sí, merece la pena, la tengo, la he puesto en el limbo de pruebas, en el limbo de testeos, pero sí, me ha gustado, vuelvo a repetir, me ha gustado, evidentemente, me gusta que es una Arch directa, que te entra todo, de Arch al momento, al día, al mercado, me gusta, me ha gustado mucho lo de PykeWare, que te lo pone por defecto, y de hecho, de pulse audio, apenas te pone un paquete de dos instalados, y lo demás, eso, que tienes plasma 526, pero ya digo, para lo que yo hago, pues no noto diferencia, con 525, eso sí, si veis, hago un cuelguito, es decir, ya sabéis que, y estáis en Wayland, ya sabéis que todavía Wayland, y sobre todo en 526, pues, iniciáis sesión, si habéis puesto soporte, para Wayland, si no habéis puesto soporte, para Wayland, ok, simplemente tendréis X11, que es, va mejor, ¿no? aquí, entonces, simplemente, para tener la integración, con Wayland, en plasma, ya es como manjar, ¿no? Si no instaláis, este paquetico, donde está, Wayland, KWayland, integración, ¿esta es? Creo que es este, ¿no? Me parece que es este, no recuerdo, ah no, plasma Wayland Session, si no instaláis el paquete, plasma Wayland Session, no, os saldrá, en la pantalla de login, la opción Wayland, simplemente X11, al instalar este paquetito, evidentemente, también se instalará, en las dependencias necesarias, ¿no? de Wayland, y luego yo, pues he instalado, QTSI Wayland, QTSI Wayland, etcétera, todo lo que yo veo con Wayland, que me hace falta, que va a ser necesario, voy bicheando, por eso, me gusta, para Mac, ¿no? porque, bichearlo en terminal, con Pacman, buscar un paquete, que es Pacman, manos S, mayúscula, minúscula, va buscando, tienes que ir en la terminal, viendo, pues esto para mí, es más rápido, hacerlo de manera gráfica, con Pamac, y ya está, Pamac está en AUR, y yo le he puesto simplemente, para Mac, y para Flashpack Discover, ok, pues venga, ok, esto ha sido mi, más o menos, lo que tenía que contaros, sobre, está grabando, sí, sobre, Indiebor, Indiebor, Arch Linux, con cositas, ok, venga, espero que os haya ayudado, de lo que a mí me ha pasado, y explicado, por si os pasa a vosotros, supongo que os ayudará, y, nos estaremos viendo, en un próximo vídeo, chao.